En la recta final de mandato, es momento de hacer balance sobre lo que han dado de sí estos cuatro años. Un cuatrienio en el que dejamos atrás los peores años de la crisis y en el que hemos intentado estar siempre al lado de los ayuntamientos. Un mandato que pasará a la historia de esta Diputación como el del Plan Supera, porque con este programa hemos invertido 250 millones en obras municipales y en planes específicos de carácter provincial. Junto a ese importante bloque inversor, hemos continuado ocupándonos de garantizar la liquidez financiera a las arcas municipales abundando en el despliegue de la sociedad de información en el medio rural y ofreciendo programación cultural y deportiva a los vecinos y vecinas de todos los pueblos sevillanos. Y como no, nuestro trabajo en promoción turística del territorio ha continuado dando su fruto, con un aumento permanente de viajeros, alojados y pernoctaciones, convirtiendo el turismo en un eje crucial para el desarrollo de nuestra provincia. Pero por encima de todo, han vuelto a estar las personas, en forma de coberturas sociales, con la atención a los colectivos más vulnerables, que acometemos desde nuestro plan de cohesión social e igualdad. En definitiva, desde la Diputación hemos vuelto a estar en tu Ayuntamiento contigo, escuchándote y atendiéndote, en la medida en la que nos lo ha permitido nuestros recursos. Gracias por ver el video.